¡Felicidad clandestina de Clarice Lisperto! Ella era gorda, baja, pecosa, con el pelo excesivamente crespo y medio amarillento Tenía un busto enorme, mientras nosotras todavía éramos chatas Como si no fuese suficiente, por encima del pecho se llenaba de caramelo los dos bolsillos de la blusa Pero poseía lo que a cualquier niña devoradora de historietas le hubiera gustado tener Un padre dueño de una librería No lo aprovechaba, y nosotras aún menos Incluso para los cumpleaños, en lugar de un libro, barato al menos Nos entregaba una postal de la tienda de su padre Siempre era con paisajes de Recife, la ciudad donde vivíamos, con sus puentes más que vistos Detrás escribía con letra elaboradísima, fecha natalicio y recuerdos Pero qué talento tenía para la maldad Mientras haciendo barullo, chupaba caramelo Ella era pura venganza Cómo nos debía odiar esa niña a nosotras, que éramos imperdonablemente monas altas de cabello libre Conmigo ejerció su sadismo, con una serena ferocidad En mi ansiedad por leer, yo no me daba cuenta de las humillaciones que me imponía Siguía pidiéndole prestado los libros, que a ella no le interesaban Hasta que le llegó el día, magno De empezar a infligirme una tortura china Como al pasar me informó que tenía las travesuras de naricita de Monteiro Lobato Era un libro gordo Válgame Dios Era un libro para quedarse a vivir con él Para comer, para dormir con él Y totalmente por encima de mis posibilidades me dijo Que si al día siguiente pasaba por la casa me lo prestaría Hasta el día siguiente, de alegría Yo estuve transformada en la misma esperanza No vivía Flotaba lentamente en un mar suave Las olas me transportaban de un lado al otro Literalmente corriendo Al día siguiente fui a su casa No vivía en un departamento Como yo Si no, en una casa No me hizo pasar Con su mirada fija en la mía Me dijo Ay, preste el libro a otra niña Que volviera Al día siguiente a buscarlo Boca abierta Yo me fui despacio Pero al poco rato La esperanza había vuelto a apoderarse de mí por completo Y ya caminaba Por la calle a Santos Que era mi manera extraña De caminar por las calles de Recife Esa vez no me caí Porque me guiaba La promesa del libro Llegaría el día siguiente Los siguientes serían después de mi vida entera Me esperaba el amor por el mundo Y no me caí una sola vez Pero las cosas no fueron tan sencillas El plan secreto de la hija del dueño de la librería Era sereno y diabólico Al día siguiente allí estaba yo En la puerta de su casa Con una sonrisa y el corazón palpitante Todo para oír la tranquila respuesta Que el libro no se hallaba aún en su poder Que volviese al día siguiente Poco me imaginaba yo Que más tarde En el curso de la vida El drama del día siguiente Iba a repetirse para mi corazón palpitante Otras veces como aquella Y así seguimos ¿Cuánto tiempo? Yo iba a su casa todos los días Sin faltar uno A veces ella decía El libro estuvo conmigo ayer a la tarde Pero como vos no viniste Hasta esta mañana Se lo presté a otra niña Y yo Que era propensa a las ojeras Sentía como las ojeras se ahondaban Bajo mis ojos sorprendidos Hasta que un día Cuando yo estaba en la puerta de la casa de ella Oyendo silenciosa Humildemente su negativa Apareció la madre Debía de extrañarle La presencia muda Y cotidiana De esa niña En la puerta de su casa Nos pidió explicaciones a las dos Hubo una confusión silenciosa Entrecortado de palabras poco aclaratorias A la señora le resultaba Cada vez más extraño El hecho de no entender Hasta que Madre buena Entendió al fin Se volvió hacia su hija Y con enorme sorpresa Exclamó Pero si ese libro No ha salido nunca de casa Y tú Ni siquiera querías leerlo Y lo peor para la mujer No era el descubrimiento De lo que pasaba Debía de ser El horrorizado descubrimiento De la hija que tenía Nos espiaba en silencio La potencia de perversidad De su hija desconocida La niña rubia De pie Ante la puerta Exhausta Ante el viento De las calles de Recife Fue entonces Cuando recobrándose Al fin Firme y serena Le ordenó a su hija Vas a prestar Ahora mismo ese libro Y a mí Y tú Te quedarás con él Todo el tiempo que quieras ¿Entendido? Eso Era más valioso Que si me hubieran regalado El libro El tiempo que quieras Es todo lo que Una persona pequeña O grande Puede tener La osadía de querer ¿Cómo contar Lo que siguió? Yo estaba tontada Y fue así Como recibí El libro En mis manos Creo Que no dije nada Cogí el libro No partí Saltando Como siempre Fui caminando Muy despacio Sé que sostenía El grueso libro Con las dos manos Apretándolo Contra mi pecho Poco importa Cuanto tardé En llegar a casa Tenía el pecho caliente El corazón Pensativo Al llegar a casa No empecé a leer Simulaba Que no lo tenía Únicamente Para sentir después El sobresalto De tenerlo Horas más tarde Lo abrí Leí unas líneas Maravillosas Volví a cerrarlo Me fui a pasear Por la casa Lo postergué Más aún Yendo a comer Pan con mantequilla Fijí No saber Donde había guardado El libro Lo encontraba Lo abría Por unos instantes Creaba Los obstáculos Más falsos Para esa cosa Clandestina Que era la felicidad Para mí la felicidad Siempre habría de ser Clandestina Era como Si yo lo presintiera Cuanto me demoré Vivía en el aire Había en mí Orgullo Y poder Era como una reina Delicada A veces Me sentaba En la hamaca Para balancearme Con el libro Abierto En el regazo Sin tocarlo En un éxtasis Purísimo No era más Ya una niña Con un libro Era una mujer Con su amante Seguís En ese libro Seguís Ven Aunque Poincen En un libro Tube A veo Todo En un libro Teguís Gracias por ver el video.